un disco con el apellido de la gaita galega esto es discos que me inspiran y hoy traigo el segundo disco de la gaitera galega susana ceibane este disco lanzado en el año 2001 se llama alma de bullo es el segundo disco de susana ceibane que es una gaitera inmensa y con una herencia musical de la música tradicional gallega enorme es un discazo de punta a punta la selección de temas es increíble y susana está tocando a un nivel altísimo además en este disco hay algo muy muy especial porque el abuelo de susana don josé manuel ceibane está tocando en el disco hay un track donde él toca un par de muñeiras compuestas por él mismo grabas en vivo es increíble el señor ese tocaba como los dioses es hermoso y no hay manera de no elegir ese track como favorito si te gustó esta recomendación te invito a dejar un me gusta comentar acá abajo compartirlo con tus amigas y amigos y nos vemos la próxima adiós